Este, cada quien hace como una presentación con diapositivas. Primero ponen como si fuera un programa de televisión. ¿En como un late night o algo así? ¿O programa como este día? Sí, hace cuenta como de misterio sin resolver. Salió un güey ahí como que le hablaron la voz, o sea, diciendo que están desaparecidos, ¿no? Entonces presentaron unos como clipsitos, unos videos. Sí, están desaparecidos los güeyes de leyendas. Presentaron unos clips de cada quien, como desaparecieron. Y luego ya salen y hacen una presentación. La de Borre es la primera y es sobre críptidos. Los críptidos son estos animales míticos y fantásticos. Lo veo, escardino, despecemos. O sea, lo mencionas y suena a todo lo que hablan siempre. Claro, o sea... Críptidos. O sea, el monstruo lagonés sería... Exacto, sí. Uno, el hombre polilla. El mothman es otro. Ajá, exacto. La criptozoología describe y clasifica a los animales ocultos o críptidos, ¿ok? Es decir, aquellas especies o subespecies todavía no descriptas... ¿Descriptas? Descriptas. Descript... Bueno. Por la zoología clásica, las que son conocidas solo por evidencia circunstancial o cuyas pruebas materiales son insuficientes. Ok, todas las leyendas urbanas, los mitos de... Criaturas, ¿no? En general. Sí, Chupacabras, Mothman, Pie Grande, el monstruo lagonés, pues sí, son críptidos, ¿no? Ok, con eso empieza Borre. Con eso empieza Borre. Y luego ya sigue Lolo. Lolo habla sobre teorías de la conspiración. Y Badía hace como un... De seres extraños, ¿no? O sea, como una guía para defenderse. O sea, basada en textos como antiguos que dice que leyó. Entonces, como que... ¿Cómo te defiendes o cómo combates realmente vampiros? ¿O cómo se combatían a los vampiros? A las brujas, a los fantasmas, cositas así. Entonces, es como una presentación de cada quien. Y luego sigue... ¿Historias del más acá? Ok. A cargo de Borre. La misma dinámica. Solo que se trata que cada lugar al que van sean noticias del lugar al que van. O sea, aquí ya rompieron la narrativa de que estaban perdidos. Sí, sí, sí. O sea, sale... Ah, ok, eso es un intro solamente. Exacto. Es un intro como que de cada quien. Borre tiene su intro de que está perdido y luego sale. Ok. Sale como que la toma de que está perdido en el momento, ¿no? Exacto. Hablando de criptos. Ok, ok, ok. Y así cada uno. Y luego sigue el oro. Y siguen perdidos entre ellos. Exactamente. Y ya se juntan, hacen historias del más acá, salen y luego regresan y hacen leyendas. Y luego regresan a hacer una rola y lo hayas acá. ¿Una rola? Sí, cantan la canción final. De Mossman. Los tres cantan. Los tres cantan. Los tres cantan. Ok, tú estás muy dinámico. Está muy chido, está muy chido la producción, está muy padre. La verdad es que tiene mucho la esencia de lo que son, o sea, de lo que hacen y es así, los fans se vuelven locos. Es que está padre porque cada quien tiene como que su momento de plasmar quién es él, ¿no? Sí, exacto. Porque ahorita lo que, bueno, es que obviamente leyendas legendarias es como que el mayor hit que tienen. Sí. Pero ese es el conductor, básicamente sería Badía, ¿no? Entonces está el Dolop, que es como que la batuta la tiene Lolo. Lolo. Y leí historias de Mossacá que se reparten los roles y así cada quien tiene como que su propia esencia, a pesar de ser todos conocidos mayormente por leyendas legendarias, ¿no? Entonces es que es el programa Ancla, o sea, es donde se juntaron todos y de ahí, de ahí empezaron a salir. Los demás que son, que son este, pues como la misma dinámica casi en todos, ¿no? Son los tres, uno es el que lleva el programa y los otros lo complementan con chistes y pendejadas. Y todos tienen historias, bueno, la misma dinámica en el sentido del guión, ¿no? Sí, sí, sí. Como una narrativa y ya van rematando a las cosillas. ¿Y cuál es tu tarea ahí en, pues, en la gira? Ayudarles con historias de Mossacá y con las leyendas, con las leyendas de cada lugar. Te digo, cada lugar al que van. Ah, ¿lo adaptan? Sí, cada lugar al que van. No es el mismo show en cada ciudad, ¿no, güey? O sea, es lo padre, que a cada ciudad a la que van son leyendas de la ciudad. Ok. Y noticias de la ciudad. O sea, mayormente, luego está bien canijo porque no hay lugares donde no pasa nada. Si van a delicias, te imaginas decir... ¿Qué hay en delicias? Una señora se tropezó en el vado, ¿no? O sea, sí, la mordió un cangrejo. No, no sé. O sea, no tengo idea. Perdón si alguien es de delicias. Pero... Bueno, ustedes espían, perdón por saber. Pero... Pero para qué no hacen ahí ese... No es mi culpa. Es culpa de mis papás. Pero... No, está padre. Es... Es... Yo creo que la magia que ningún... Ningún show en vivo tiene. Yo lo he visto dos veces. En vivo. Bueno, tres. Y ninguno es... Es igual que el anterior. Es para nada. Para nada. Solo la dinámica inicial. La dinámica inicial. Y con lo que continúa. La conversación de cada quien es la misma. Y el final y la canción. Pero como las noticias son diferentes. Y... Y lo que hacen muy bien. Como conjunto y individualmente. Es... La improvisación. Están muy, muy cañones. Sí, pues Lolo tiene como 10 años haciendo comedia. No manches. Y te ha metido cursos por diestra y siniestra. Entonces están... Es una... La gozada de verlos en vivo es que... Es una batalla de tres güeyes que son muy graciosos. Individualmente. Pero tratando de hacerse reír entre ellos primero. O sea, no están tratando de hacer reír a la gente. Pero están aventando chistes y diciendo... O sea, diciendo ponches de lo que están leyendo. Para divertirse entre ellos. Está muy, muy cabrón. Y eso es lo que termina dando el gusto a la gente. Porque es a lo final lo que ven en la pantalla, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, ver cómo se ríen entre ellos y... Y que se caen bien. Cabulean entre ellos. Ah, sí, sobre todo. Que se caen bien. Sí, pues también el formato de la cotorrisa o de... Hace poquito también vino... Se me subió el muerto. Que es Quiroz. Iván y Solín. No los ubico. ¿No ubicas a Alex, Quiroz, a Iván y Solín? Bueno. Son tres comediantes de... Ajá, de la nación. No sé exactamente qué son. ¿Para qué te digo que sí? Pero bueno, la dinámica es como... Como una cotorrisa, pero de terror. Que a lo mejor estoy siendo muy malinchista en ese sentido. Pero es la manera en la que te puedo explicar más fácil, ¿no? Entonces, al final también... Bueno, empiezan ellos con su rutina. Creo que hacen 20 minutos cada quien. Ajá. Y al final empiezan a contar dos historias que les manda la audiencia en vivo. Ok. Y pues está padre porque lo hace como que... Genera un sentido de pertenencia. Y me imagino que se ha de sentirse bonito también cuando suceden en este tipo de shows, ¿no? Sí, porque cada noticia es de... Se la manda la gente a un correo. Por ejemplo, las de las historias de Masacar. Digo, la dinámica es la misma. La gente manda un correo a sucesos, arroba, no sé qué, ¿eh? Al correo de ellos. Leyendo. Leí en el Instagram. No creo. No creo. Digo, tengo acceso, pero no recuerdo cómo es el correo. Y este... Entonces, siempre cuando van a decir en la noticia, dicen quién se las mandó. Entonces, ayer... Ahí había dos personas de las que mandaron las notas que estaban ahí en el público. Entonces, eso está bien, cabrón, porque pues está el show y está la nota y dicen tu nombre los güeyes. O sea, los que admiras y a los que estás viendo. Estás tú. O sea, es una dinámica muy chida con la gente. ¿Y cómo llegas a trabajar con ellos? Pues... Porque... La vida. Porque andan hasta la madre de Halle, güey. O sea, porque literal... Sí. Sí, sí. Están haciendo de todo. Entonces, salió lo de la gira. Originalmente, todo eso lo hace cada quien. O sea, Borre se pone a buscar las noticias y seleccionarlas para el programa. O sea, esa dinámica sigue. Perdón. Badía hace la investigación para su programa. Pero pues para la gira no les da la vida. Y estar investigando noticias cada semana cuando se juntan mucho las fechas. O dos, ¿no? Por ejemplo, hoy tuvieron Chihuahua. Hoy tienen Juárez, pero ayer estuvieron aquí. Entonces, así pasa, ¿no? Que de repente están León y luego se van a Querétaro. Pero entonces, no les daba la vida. Y nos dijeron que si les hacíamos un... A mí y a Ribón, a mi socio. Sí. Nos dijeron que si les hacíamos un pariño. Que si nos interesaba. Oye, pues claro que sí, güey. O sea... No, gracias. No, no. Tengo cosas más importantes. ¿Quiénes son ustedes? Así. Ni los conocen. Ni les va bien. ¿Qué les pasa? No, no, no. No, olvídate. O sea... Sí, pues claro. Para nosotros es una gozada porque los admiramos mucho. Nos caen muy bien. La verdad es que... Pues sí. Y que nos inviten a colaborar con ellos. Hombre. O sea, está súper chido. Y ya ver... Cuando están haciendo el programa, pues ver... Que les funciona lo que estamos haciendo, pues... Más chido, ¿no?